muy buenas noches amigos esta noche money house nos da la oportunidad de conocer un poquito más de gilbertito santa rosa sus pasiones que le gusta que los motiva el padre el amigo el esposo el artista y esta noche lo tenemos aquí junto a mí hola gilberto hola al examen conozco en otro lado sí que me han visto por ahí pues esta noche vamos a estar conversando con los amigos vamos a estar recibiendo sus preguntas y también hay unas más que están por ahí y que estamos en la época de navidad y como estamos en navidad me gustaría empezar por ahí tú recuerdas tu primera navidad yo no recuerdo mi primera navidad pero sí recuerdo mi navidad de la niñez preescolar podemos decir porque recuerdo con mucho cariño las navidades que pasé en las casas de santurzo puerto rico donde mi familia era de y entonces siempre tuvimos el vínculo y la navidad de allí era muy pintores que hay muy musical también porque entonces era todos esos apartamentos abiertos todo el mundo con música diferente pero todo el mundo disfrutaba mucho entonces era una navidad de puertas abiertas de de mucha camaradería familiaridad y era una gran familia como digo como dice la canción de de madres diferentes verdad éramos hermanos todos de familias distintas y yo recuerdo eso con mucho cariño y yo creo que me marcaron para luego seguir este camino de la música y eso y de los regalos que recibías en ese entonces hay un regalo siempre en particular que uno recuerda hay un regalo que 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 siempre lo deseaste te lo obsequiaron fue bueno para ti sí yo siempre hablo del mismo de la navidad de 1973 yo recuerdo que ya yo tenía 11 años y entonces teníamos un grupito y decidimos que cada uno y tú vivías en ese entonces tú vivías allá en Conte Club allá en el lado de Carolina de Conte Club en la cuarta extensión y allí alrededor de la misma calle teníamos un grupito de aficionados y entonces nos gustaba tocar percusión y eso pero era con la percusión que inventábamos y esa navidad los reyes magos que eran los que regalaban en mi casa yo pedí Santa Claus era como discreto Santa Claus era como discreto pero los reyes magos eran los que se votaban en casa entonces recuerdo que pedí una tumbadora una conga y tres discos específicos de salsa porque ya la salsa como salsa ya estaba era muy popular y entonces los reyes me complacieron para ser reporteros en ese año y cuando me desperté para mi sorpresa no había una había dos de tumbadora que digamos que es el set para poder tocar y siempre recuerdo porque está a raíz de ese regalo y los regalos que le hicieron a los demás compañeritos fue que podíamos hacer el grupo que eventualmente me llevó a... pues claro sí ¿qué recuerdas? bueno recuerdo que hicimos una bonita cena entre cajas y una casa medio hacer porque recién nos habíamos mudado a esta casa que en realidad yo la mudé primero y entonces era realmente era casi un almacén de cosas y tú la convertiste en una casa en un hogar y recuerdo esa noche buena específicamente que hicimos una cena bien bonita que mi mamá ya estaba viviendo todavía y vino y estuvimos una noche muy especial la casa estaba todavía medio vacía pero no estaba llena de amor estaba llena de amor de cualquier cosa al menos de muebles y... pero recuerdo con mucho cariño a mi mamá y a mi papá y... y vinieron los muchachos los hijos míos y tu mamá o sea fue una cosa bonita en una casa que estaba empezando a tomar rivetes de hogar a ti nada más se te ocurre mudarte en pleno diciembre pero chévere no y lo mejor fue que dos días antes no teníamos casa porque yo fui a una fiesta de unos compañeros de la escuela y el esposo de una de mis compañeras fue quien nos pintó la casa wow entonces este cuando... yo le dije bueno este... me dijeron bueno y cuando te muda y dije bueno en dos días me mudo y la esposa de Félix Yanni que se me estaba viendo pero un saludo me dice ve acá tú dijiste que te muda en dos días pero si tu esposo ya terminó de pintarse si por eso no hay que entrar allí pues yo... como eso no era pintor yo ahora me acordé puerta a venta era todo para poder habilitar la casa para para poder tener esa cena allí mucha gente está preguntando y esta navidad que piensan hacer yo creo que este es el gran reto de todos nosotros que vamos a hacer esta navidad esta navidad lo primero que vamos a tener una nostalgia grandísima pues ya la tenemos ¿no? este... porque somos gente de eso de reunirnos con la familia de tener un núcleo de amigos que son nuestra familia extendida y vamos a extrañar eso ¿verdad? yo creo que por el bien de todo esto que está pasando y entendiendo que es parte del sacrificio que tenemos que hacer para tener un 21 mucho mejor y ya empezaron las buenas noticias por ahí de vacunas y tratamientos y todas esas cosas así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es mantenernos como ahora mantener el núcleo familiar y bueno y ya tú sabes este... mucho Zoom y mucho FaceTime y mucho todo esto o sea que de repente vamos a tener un Zoom Party en casa un Zoom Party con Truya incluida y todo va a ser interesante esta navidad yo creo que es un gran reto es un gran reto para todos poder hacer este sacrificio hay en mi caso yo con mami que tú sabes que está loca por salir y todos tenemos que pensar como tú bien dices en que eso va a ayudar para que sea un 2021 mucho... 2021 ¿verdad? 2021 sí 2021 ya espero... 2021 mucho mejor pero no podemos dejar de ser la gente que somos alegres y tú sabes que los puertorriqueños y la gente que vive en Puerto Rico en general siempre tienen una manera de... se las inventan para festejar y para buscar alegría y eso es bonito de... de la raza nuestra porque en Puerto Rico viven además de los puertorriqueños viven hermanos dominicanos y venezolanos y bueno latinoamericanos en general y yo creo que eso es lo que nos une así que eso no se pierda lo demás pues lo vamos modificando hasta que por fin podamos decir en el 21 que ya superamos esta crisis ¿qué te gustaría que pasara en el 2021? o sea todas las personas llegan esa noche de año viejo y comienzan a hacer planes o a ponderar ¿qué puede pasar en el 2021? ¿qué te gustaría a ti? a mí me gustaría... bueno me gustaría obviamente lo que le gustaría a todo el mundo que por fin esta pandemia pasara para poder retomar nuestra realidad yo creo que si aprendimos algo de todo esto pues deberíamos tener un mejor país, deberíamos ser mejores personas ahora si aprendimos algo, si no aprendimos nada con esto pues nos esperan tiempos muy difíciles porque esto ha sido una lección muy grande y sumada a otras lecciones previas y previas entonces lo que yo espero es eso, más que nada porque lo demás todo se puede componer todo se puede buscar una alternativa y todo... hay mucha gente haciendo planes ya pero lo más importante es eso, que tengamos un mejor país y que seamos mejores personas después de haber pasado este momentazo que no se le va a olvidar a nadie porque realmente fue una experiencia inesperada, súbita porque fue de hoy para el mismo y aquí los tienen, así que ya sabemos que hay que tomarlo en serio y a nivel de tu carrera profesional, ahora estamos viendo a los artistas ya has tenido la oportunidad de hacer dos proyectos que han gozado del apoyo de tu público que te extraña, que te quiere ver en el escenario pero que puede esperar la gente para tus planes de 2021 a nivel profesional empezarás en verano, ¿cómo lo ves? bueno yo, si tú me preguntas como me acabas de preguntar yo te diría que yo lo veo, ya como lo conocemos yo lo veo quizás en verano y un poquito más de hecho ya cuando pasó todo esto yo tenía una gira tú sabes que se quedó la gira prácticamente empezando esa gira ya está reprogramada para septiembre, octubre del 21 quiere decir que según vayan los diferentes países abriendo y tomando sus propias decisiones pues vamos a ir caminando en el interés pues yo me he refugiado en el estudio yo estoy grabando ya proyectos para el 21 y preparando ya artísticamente lo que va a pasar pero ya como lo conocemos, como te dije yo creo que septiembre, octubre antes de eso pues pueden haber intentos y otro tipo de presentación muchas que están haciendo drive-in, se están haciendo se han reinventado y dentro de todo esto has podido yo creo que has estado sumamente activo has estado haciendo colaboraciones, has sacaste un disco has hecho dos especiales dentro de todo cocinado en casa ha cocinado no saben ustedes todas las veces que me dijo enséñame a hacer algo y cada vez que yo le decía vamos a hacerlo ahora ah, no, ¿ves crees que no? y ahora sí te decidiste esta experiencia de la pandemia ¿qué ha sido lo chévere? bueno, de todo un poco porque tú sabes que yo he descubierto lugares en casa que yo no sé que existían y la rutina agradable porque no me desagrada la rutina sabes que yo me despierto muy temprano entonces eso disfrutar el día en la casa y entonces me dio curiosidad por la cocina y tú sabes que este privilegio me ayudara entonces eso me dio como que más yo pedí ayuda cuando estaba en problemas serios pero todo era con YouTube y recetas no, él buscaba su receta yo quiero aclarar aquí públicamente que él buscaba su receta sin ni siquiera preguntar si los ingredientes estaban que eso era lo más chévere él asumía que yo tenía un supermercado allí y que las cosas están tú tienes tal cosa y estoy mirando aquí entonces así empezaba pero lo mejor de eso es que para la gente que me está viendo lo mejor es que usted si lo hace a la Santa Rosa usted busque la receta y después empieza a cocinar y luego empieza a darse cuenta que hay ingredientes que no tiene entonces lo va sustituyendo y dice bueno este no es esto pues a lo mejor esto se parece a esto y va creando su propia versión del plato que se pero me divertí mucho no puedo ser humilde sabes que tú lo sabes que me quedó bien si ya hizo algunas cosas este porque no empezó haciendo cositas puso hacer recetas importantes y recetas así que requerían mucho lo veías ahí peleando con el AIPAP para adelante y para atrás pero lo que era importante era que yo miraba seguida la duración si la receta en YouTube que era lo que yo usaba de referencia eran más de 25 minutos esa no era no estábamos más mucho pero en realidad la experiencia ha sido interesante porque yo sé que ustedes igual que yo tenemos un distanciamiento físico con la gente que queremos mucho pero tenemos un acercamiento emocional muy bonito porque ahora nos llamamos más estamos más pendientes uno del otro queremos saber cómo está fulano y eso pues ha sido bonito dentro de lo serio y lo triste de la situación mucha gente se pregunta cómo se puede sentir un artista como tú que lleva tantos años que no para que es constante y como tu pareja te he escuchado en muchas ocasiones y la gente me pregunta y yo nunca paro o sea me preguntan otros colegas y cuál la gira no la gira es constante y yo lo puedo decir porque soy tu compañera cómo ha sido el enfrentar por primera vez un cotidiano el tener que estar ya llevamos casi diez meses a nivel a nivel tú ¿te hace falta qué? salir el viaje todo todas las anteriores a nivel hace falta el público y la dinámica de de presentar un concierto con el público en fin hemos hecho dos conciertos virtuales y yo creo que el personal entero a quien le voy a dar su mérito y su crédito ha podido suplir su energía porque todo el mundo tiene el mismo deseo pues esa ausencia de público eso es insustituible no es lo mismo tú cantar y que te paren y te aplaudan y los que quieran bailar y te muestren todo ese cariño que tú haciéndolo imaginándote que la gente lo está pasando bien pero definitivamente esa dinámica hace mucha falta cuando tú al principio fíjate yo pensé al principio lo tomé hasta porque nadie yo estoy seguro que nadie pensaba que iba a durar tanto y al principio yo lo lo tomé hasta como un descanso dije bueno déjame entonces y veníamos hace unos cuantos años si ya había terminado la de los cuarenta había pensado y estábamos dando muchas vueltas desgraciadamente y había sido muy muy bonito y muy satisfactorio pero también intenso entonces al principio lo tomé como un descanso que chévere pero te tengo que decir que si hace mucha falta sí y le preguntan a todos los que pertenecemos a este gremio te va a decir exactamente lo mismo hace falta ir ensayar ir al concierto ver el público no es que desde que sales desde el aeropuerto ese cariño que recibes estar en constante movimiento llegar a un país a otro sin lugar a dudas sin lugar a dudas eso es fundamental y hablando de otras cosas ya vamos a darle un giro hacia un poquito más a tus cositas personales con que Gilberto no puede o sea que te falta que sin eso no puedes empezar el día café 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 sin lugar a dudas y como yo me despierto tan temprano entre cinco y media y ocho de mañana yo voy a tomar como tres pasas de café sí no sé eso tiene que estar ahí no solamente lo toma lo cuela ahí es como ustedes lo ven él tiene su su barista interno bueno tengo este digamos que son ínfulas de barista ínfulas de barista está bueno pero tienes la oportunidad porque mucha gente sabe que te gusta el café de recibir muchos cafés también y probar café y experimentar con el café sí 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 y muchos buenos este de hecho esta mañana me llegaron unos de un amigo que se llama Jorge Castro que vive en Ciudad Nueva York que es músico y que se dedica a esta industria del café y me envió un café muy bueno muy interesante de Etiopía wow y entonces por el otro lado tengo amigos aquí que también tienen este su propio café y me lo hacen llegar y otro café que yo compro también no se crean señores que yo te voy a pagar un regalo yo también compro mi café bueno eso pensé yo decía a ver este hombre va a decir bueno pues ya sabe lo que hay que regalarle al hombre le gusta el cachete al café pero no pero yo también lo compro pero este sí me encanta me encanta y lo voy probando y los países que voy también traigo café cuando estaba en gira y eso siempre me traía café de los lugares te he escuchado hablar con tu compañera y mucha gente lo porque lo has verbalizado públicamente el cambio que fue en tu vida convertirte en abuelo y este año ha sido abuelo por tercera vez por tercera vez está de moda ser abuelo y este año ha sido abuelo por tercera vez y este año ha sido abuelo por tercera vez y este año ha sido abuelo por tercera vez en otro nivel a todo el mundo le digo lo mismo no es lo mismo que te digan oye y luego Evelyn y ahora Olivia pero la gente te dice abuelito abuelito pero cuando esos nietos te dicen abuelito te desarma entonces yo vengo de una familia que éramos así muy muy abueleros nosotros tenemos una muy buena relación con nuestros abuelos y los recuerdo con ese cariño y espero ser el mismo abuelo que fueron mis abuelos con mis nietos hay algo que te quita el sueño, Gilberto? si, como no, me quita el sueño la situación nuestra de que entraron del mundo el mundo ha tomado un curso muy violento y a mi eso me preocupa mucho y si me quita el sueño, como no saber que la violencia a veces se torna hasta algo cotidiano la gente ya es como cosas de todos los días entonces igual y aprovecho la coyuntura la gente se divierte la gente va al cine o ahora no pueden ir al cine pero van a agarrar todas estas películas y todas esas cosas a ver más violencia y es lo que le pasa a la gente hay que respirar un poco y buscar un poquito de paz y eso sí me quita el sueño y que es lo más que disfruta ahora que estás en tu casa que tienes la oportunidad de estar en la casa bueno, tú sabes que fuera de de mi trabajo tú sabes que yo soy un elemento de casa a mi me gusta estar en mi casa y compartiendo con mi familia, mis amigos pues hemos disfrutado yo creo que y puedo hablar por ti hemos disfrutado mucho de estar juntos de hacer cosas aunque ya no me dejo hacer muchas cosas pero las que me dejo hacer como que ya no te dejo hacer muchas cosas tú sabes por ejemplo cuando vamos a la asunto de la cocina pues es mejor sacarla de ahí porque empieza las órdenes esto no es así esto es así pero sí, hemos disfrutado ese tiempo he disfrutado el tiempo con mi jefe a través de todas estas cosas y sobre todo he disfrutado de todo ese montón de de música y cosas y colecciones que tengo que que tengo allí que tú sabes que a mí me gusta mucho no, en que yo te vacilaba y te decía tú no vas a tener tiempo de ver todo esto tú y mi gran amigo Gino Ramírez cantaste que canta conmigo hace 30 años me decía tú no vas a tener una vida para ver todas ni escuchar todas esas cosas y yo creo que se equivocaron los dos porque creo que voy a tener la oportunidad de estos días de ver todos wow aquí hay una pregunta que me dicen que te haga y dice cuál ha sido la experiencia más vergonzosa de tu vida bueno de mi vida artística porque he tenido otras en mi vida personal de mi vida artística nunca se me olvidaron carnaval en Panamá que fue una vergüenza para mí yo para mí los adoro que de hecho tengo que decirte que fue muy vergonzosa y lamentablemente la repetí eh hace eh dos años tres años en el diecinueve fue en el diecinueve perdón diecisiete maría fue dieciocho maría fue diecisiete diecisiete en el diecinueve la repetí porque lamentablemente me 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 tuve que cantar muy 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 mal de la garganta pero una cosa que yo no soy un cantante de ese tipo de cantante que se ve y esa vez tenía dos compromisos que no podía eh erudir y y cuando abrí la boca eh no salió ningún sonido ninguno me pasó en carnaval de panamá para los noventa y me pasó en el dos mil diecinueve eh en panamá en panamá a dos veces en 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 abierto en público abierto pero los panameños conmigo han sido gente tan y tan y tan y tan y tan y tan noble y cariñosa que 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 me daban ánimo y me rodían y y vamos para adelante y me recuerdo la primera vez que eran cerca de una zona residencial y me mandaban remedios y teces y cosas es una cosa que de ser muy triste se tornó algo muy bonito y luego en estando en cali colombia eh terminé una presentación me sentí mal de la garganta y yo pensé que estaba mejor que estaba cuando me tocó entonces cantar otra vez allí eh pero agradezco mucho a los panameños porque de verdad que se portaron conmigo súper bien pero bueno la gente quiere que los mires así que tú ay perdón perdón míralo es que me quedo aquí estoy enamorado de mi mujer y me pongo a mirarla mira cuál es la palabra favorita de Gilberto Santa Rosa mira yo no sé yo 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 no no tengo una palabra favorita pero sí pero sí te puedo decir que una de mis favoritas es fe y es una cosa que no puede faltar que te mueve y que es una cosa muy positiva y cuál es la más que odias la más que odio no 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 es una palabra que echa para atrás que 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 desanima que que todas las cosas negativas que tiene un no pero antes de conseguir un sí tuviste que tener muchos no en tu carrera sí fíjate eso es un buen punto porque entonces un no se convierte en un combustible para caminar pero yo prefiero el sí de resultado que el no porque hay mucha gente que el no se tiene algo negativo este tóxico todo ese tipo de cosas así que me quedo con el sí bueno aquí hay una que está hasta chévere yo también la quiero saber esta yo no tengo ni idea si tuvieras un súper poder cuál sería y por qué si pudieras tener o sea cuál cuál te gustaría tener bueno pues yo no yo no sé porque yo no sé qué poder necesito yo para para erradicar ciertas cosas de la tierra entonces yo no tendría que necesitar un cóctel de poder para poder erradicar este la violencia el abuso el discrimenio todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos que nos hacen daño pero pero pienso que ese sería ese cóctel de superpoderes para poder hacer llegar a la gente el mensaje de 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 erradicar este tipo de cosas y mejor que eso poder erradicarlo yo mismo no quitarlo de mi porazo bueno se acabó esto que pero lamentablemente eso no es posible pero en el otro plano si tuviera la capacidad de 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 por ejemplo de volar porque porque entonces no puedo desplazar los diferentes sitios donde yo tengo que estar sin tener que tomar un avión bueno ya aceptabas maleta que es otra de las cosas bueno maleta que ya te saco aquí yo estoy choteando algunas cosas bueno pues mira tengo preguntas y estas son específicas de nombre de personas que las están pidiendo carmen pereira que es la gerente de la sucursal de ponce de money house quieres saber ponce ponce que enseñanzas has aprendido en la situación que estamos viviendo a mí se me quitó la prisa carmen déjame decirte que el virus de del covid 19 a mí me quitó el virus de la prisa a veces no tenemos tenemos esta prisa que igual es nociva y nos hace mucho daño por el hecho de que no nos deja ver con claridad las cosas bueno pues a mí me quitó ese virus y yo entiendo que ha sido positivo porque entonces ahora tomo las cosas con más calma y puedo mirar las cosas con ser un poco más analítico y no ser tan impetuoso y eso me ha venido bien pues mira leslie cardenal cardenales pregunta ella está en la sucursal de caguas y calle y dice cuál es la canción que más te llena el corazón y por qué pues te cuento la canción que misma me llena el corazón no tiene que ver con mi repertorio regular y es una canción que yo grabé recientemente se llama cantamos está muy de acuerdo muy muy atono con lo que está pasando yo tengo mucho cariño por el repertorio que yo he grabado que son muchas muchas canciones y específicamente tengo un cariño muy especial por dos canciones que son con conciencia y perdóname de humor alfano y de pilotos pero en términos de que me llenen el corazón como lo hace cantabundo porque es una canción muy positiva pues una canción que narra perfectamente el sentir de la gente de hoy día y lo curioso es que la canción se escribe del año 1970 así que son las canciones que más me llenan el corazón bueno seguimos con las preguntas bilmari colón que está en mayagüez en la sucursal de mayagüez cuál es tu playa favorita en el área oeste de la isla yo soy un pez mira bilmari déjame decirte algo dile la verdad por favor yo no soy reconocido por decir mentiras yo no soy mucho de playa la verdad yo vivo en una isla que tiene playas espectaculares y vivo orgulloso de eso pero de ahí a yo ir a una playa bueno está un poco lejos pero hay playas muy bonitas en todas partes en el oeste la playera aquí ya tu sabes yo una vez al año me lleno los pulmones de aire y la llevo aunque no es mi predilección la playa bueno lilian rolón de orlando florida dice para dónde viajarás con alexandra una vez termine la pandemia algún plan bueno el primer primer primera parada a conocer a olivia a nuestra nieta porque olivia nació como le dije ya la primera semana del lockdown la primera semana o sea este y no la conozco entonces tan pronto tengamos ya visto bueno vamos a ir ahí y luego vamos a ir a unos cuantos sitios que tenemos planes este y un viaje que me deben por ahí a california que ya saben ok bueno aquí dice iris sánchez también de orlando florida quien te inspira a iniciarte en la música mira yo me inicié en la música gracias al gran combo de puerto rico yo era un niño un nuevo joven tendría unos cuatro años en mi primer recuerdo y vi ese ese amulato de sabor lo vi en un programa de televisión que no voy a mencionar el nombre porque es una marca y entonces lo vi y me marcaron la vida entera yo de ahí adelante yo empecé a tratar de emular eso, a imitarlo y empecé a sentir que mi afición por la música iba más allá de prender la radio y la televisión, sino que yo quería trabajar, y yo tuve dos maestros de canto que fueron Andy Montañez y Pellín Rodríguez yo aprendí a cantar con ellos dos y más adelante entonces me enteré de todos los demás cantantes y demás, pero ellos fueron los fundamentales así que gracias a Rafael Littiera, Pellín y Andy, yo estoy aquí sentado hablando con ustedes Eres muy amigo de tus amigos, ¿qué significa la amistad para Gilberto Santa Rosa? Bueno, para mí eso es un compromiso serio de vida, una vez uno se hace amigo de alguien pues el compromiso es de honestidad, de lealtad eso no tiene que ver con que no tengamos diferencias o que yo no puedo en algún momento o el amigo a mí o yo al amigo hacer un señalamiento no, tiene que ver con honestidad, con lealtad con solidaridad con todo eso y yo para mí eso es un sentimiento bueno, sagrado aquí están haciendo unas preguntas bien, bien interesantes me voy a acomodarme porque esto se está poniendo como interesantón antes de hacer una llamada telefónica ensayas lo que vas a decir o por qué o así o no, bueno depende porque a veces a veces este bueno, uno sí tiene que saber en qué va a comunicar es curioso porque a veces cuando uno tiene sobre todo las llamadas telefónicas que son un poco cuando tiene algún tipo de diferencia pues tú esas ideas las tienes pero no las estás organizando simplemente van fluyendo y en ese caso simplemente uno va comunicando sus sentimientos pero no no soy gente de sentarme ahora le voy a decir a esto deja que fluya que va a pasar ok esto es como poniéndote en una posición dice tu casa se incendia con todas tus posesiones dentro después de salvar a tus seres queridos y a tus mascotas por supuesto tienes tiempo para hacer una última incursión y salvar un solo objeto cuál eliges y por qué me río corte bueno me río porque primero después que me de el ataque de llanto porque si se incendió la casa pues obviamente lo único que puedo salvar y ella va a entender el celular porque ahí me comunico tengo música tú sabes guardar los celulares son diferentes antes guardar los celulares hacen de todo sería mi único objeto que tengo que cuidar porque los demás ya se echó a perder mira la verdad que el tiempo se va muy rápido y ya se nos está agotando el tiempo y hay tantas cosas que la gente te pregunta que están haciendo preguntas que están conectadas pero me gustaría que mensaje quisiera pues llevarle a ese público que por más de 40 años ha estado ahí para ti que te quieren en tantos lugares en tantos países que en Puerto Rico te quieren tanto qué mensajes le quieres llevar esta noche bueno mi primer mensaje es de agradecimiento muchas gracias por tanto y tanto cariño por tantos y tantos años y mi mensaje de navidad es simplemente vamos a olvidarnos vamos a hacer lo que las autoridades médicas y sanitarias nos están indicando para lograr que esto pase lo más pronto posible y tengamos una vida normal como la que queremos pero eso sí como le dije antes siendo mejores seres humanos y tratando de tener un mejor país y por lo demás que tengan una feliz navidad cosas muy buenas y que ese año 21 venga con todas las cosas maravillosas que nos merecemos y que queremos tener y sobre todo compasión compasión necesitamos compasión con el helado con la gente menos afortunada eso también es importante lléveselo en el corazón y yo lo llevo en el corazón a todos y les agradezco mucho este enlace y tanto cariño por tantos años pues yo quiero agradecer a Moni Jao por darme la oportunidad de esta noche pues compartir con mi esposo con mi amado con mi negrito como ustedes saben que yo le digo y me siento muy feliz de poder estar compartiendo contigo te admiro te respeto te amo y quiero unirme a ti en ese mismo mensaje tenemos que pensar que este momento es un momento único que podemos nosotros hacer la diferencia que si podemos hacer algo que cada cual puede hacer lo que le toca y podemos parar esto así que cuídense mucho cuiden a los seres que aman a su alrededor y podemos disfrutar la navidad claro que si la podemos disfrutar no necesitamos más que lo que tenemos en la familia y en nuestro hogar totalmente de parte de la familia de Money House y la familia de Santa Rosa Maralón Feliz Navidad y bueno siempre los que puedan una bombillita y música que no puede faltar en la cosa de todos salud mucha salud y bendiciones a todos Feliz Navidad que no puede faltar y bendiciones a todos que no puede faltar y bendiciones a todos y bendiciones a todos